hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es pierna de cerdo con salsa y rajitas para hacer un delicioso almuerzo o una rica comida según les convenga y está súper fácil de hacer quédense a ver cómo aquí está la lista de los ingredientes la van a encontrar también en la caja de información del vídeo o pueden capturar la pantalla y guardarla en su recetario vamos a empezar con la pierna de cerdo que está en cubos pueden ser los cubos del tamaño que ustedes quieran nos vamos a la estufa y en una cazuela de buen tamaño vamos a calentar requemar manteca de cerdo y aquí vamos a sellar la carne así sin más no tiene ni sal ni pimienta como está vamos a mezclarla con la manteca y vamos a permitir que se selle por todos lados y una vez que está bien sellada se va a ver blanca ya no se va a ver color de rosa se va a ver blanca por todos lados y entonces le vamos a poner sal de mar cantidad al gusto y le vamos a poner agua unas dos tazas de agua o hasta que se cubra la carne y la vamos a dejar hirviendo y mientras nos vamos con lo que es la salsa necesitamos jitomate maduro que vamos a asar le vamos a agregar 2 ajos o uno grande sin el germen también le vamos a poner un trozo de cebolla blanca necesitamos 4 chiles poblanos por lo menos y los vamos a hacer rajas así en crudo y las reservamos también para hacer la salsa necesitamos que los jitomates se enfríen un poco y en cuanto ya están suficientemente fríos o tibiecito los vamos a poner en la licuadora junto con los ajos y la cebolla le vamos a poner más o menos una taza de agua para licuarlos bien cantidad de sal de mar al gusto y licuamos hasta que se vea que está bien molido todo y la reservamos un poquito cuando ya se haya reducido todo el líquido que le pusimos a la carne y se empiece esta a freír y en el fondo de la cazuela se vea ya este doradito de la manteca y de los jugos de la carne entonces agregamos las rajas antes no porque necesitamos ese sazón que le va a dar el doradito que esté en el fondo de la cazuela vamos a freír las rajas entre 3 y 5 minutos hasta que ustedes vean que se empiezan como a suavizar y en este punto agregamos la salsa que ya teníamos preparada mezclamos para que toda la carne se bañe de la salsa igual que las rajitas y que no quede nada pegado en el fondo de la cazuela y entonces agregamos la cantidad de agua que haga falta vamos a necesitar puede ser que el litro y medio de agua entre toda desde que licuamos hasta que se cuece pero la vamos a ir añadiendo conforme se va reduciendo y según lo espeso que queremos como esto le falta sal pues le ponemos sal de mar un poquito más para sazonarla y la vamos a dejar hervida destapada para que se espese más rápido o si le quieren dar más tiempo la pueden cocinar tapada a fuego medio y de todos modos va a llegar al mismo punto nada más que destapada se tarda menos tapada se tarda más sí entonces cuando esté a su gusto esto ya está listo para el plato esta canita la hice para almorzar pero también puede servir para la comida del medio día o si les gusta cenar con carne pues una carnita en salsa no que no cae mal y de guarnición le pongo frijoles ya sea de la olla o fritos o guisaditos con chorizo de cualquier forma sabe esto riquísimo acompañado con tortillas de maíz y para el que le gusta con picante pues podemos hacer una salsa macha mañana la pongo en vídeo la salsa macha para esta carnita que les puede encantar esperen el vídeo también y espero que les haya gustado esta receta por favor déjenos un comentario regálenos un me gusta si son tan amables y compartan el vídeo con todo mundo si todavía no están suscritos o no nos siguen a recetas de luzma este es un buen momento para hacerlo es completamente gratis y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a nancy lisset de la cruz que nos ve en salina cruz oaxaca y también para mario hugo ruiz parra que nos ve en guadalajara jalisco gracias a ustedes y también a todos los super fans de recetas de luzma los espero en el siguiente vídeo con la receta de la salsa macha si dios quiere un abrazo bye